El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños paso a paso! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Cumplir! ¡Que los siga cumpliendo! ¡Hasta el año qué! ¡Solo de tres mil! ¡Solo de tres mil! ¡Bienvenidos a Paso a Paso! Hoy estamos muy contentos, emocionados, cumplimos dos años al aire por fecha, hoy un 11 de abril, hace dos años, fue nuestra primera emisión de Paso a Paso. Moni, felicitaciones porque ese hijo, que es básicamente tuyo, que empezó en tu cabeza, en tu corazón, pues hoy cumple dos añitos. Los maravillosos dos, o los terribles dos, vamos a empezar. Los maravillosos dos, este tema ha sido un poco en contravía con la temática del programa, porque nada de terribles, cero de terribles. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado en este camino, nos han hecho más fácil la crianza de este hijo, porque cuando hay red de apoyo, como la que tenemos todos los días, ahí detrás de cámaras, pendientes, participando, aportando, sugiriendo, pidiendo cuerda, la cosa se hace mucho más llevadera, mucho más fácil, pero sobre todo, mucho más disfrutable, que es lo que siempre insistimos aquí con los hijos, disfrutarlos, no padecerlos. Hace un año, el sentimiento era un poco distinto, ¿se acuerda del susto que teníamos en un día como hoy, con nuestra primera emisión, sin saber de lo que iba a ser de este hijo, pero entregando lo mejor para que se fuera por el mejor camino, y pues hoy podemos decir que así ha sido. Feliz cumpleaños también a todos ustedes. Sí, Moni, y mucha emoción por lo que se ha logrado, por los mensajes que recibimos. Estaba aquí mirando el celular, voy a pasar por algunos rápidamente, Margarita María Monsalve nos dice gracias por dos años de aprendizaje, de risas con este maravilloso programa, que sigan cumpliendo muchos más con ese par de locos, cómplices y amigos. Moni, leo los mensajes, que recibimos un fuerte abrazo, felicidades, un súper programa, dice Silvana García, Gloria Beatriz Duque, felicitaciones, que sean muchos más, todavía no me acostumbro a ver estos dos personajes en plan serio, son lo máximo. ¿Cómo así, Gloria Beatriz? Es un programa súper, aprendemos mucho cada día, Dios los bendiga. Soy la abuela de María Andrea, seis años y Emiliano de dos, me derrito ante ellos. Me han ayudado demasiado, sus temas cada vez son más importantes y necesarios. Feliz aniversario y que sean más. Felicitaciones, que Dios los bendiga, que sean muchos años más, acompañándonos en este camino de ser padres. Un excelente programa, hace dos meses que los veo, me ha gustado mucho y los invitados excelente. Los veo también por Televida, las cinco, que Dios los bendiga. Son infinitos los mensajes en nuestras redes sociales a todos ustedes, muchísimas gracias. Nos llegan al alma, al corazón y, por supuesto, llenan de sentido lo que hacemos. Dos años, y hoy coincide nuestra celebración con un tema muy importante además, con algo que nos debe llenar de felicidad también, porque es el lanzamiento de una campaña muy especial que tiene que ver con el abuso sexual infantil, que habla de muchas maneras. Miren, hay miradas que atropellan, hay caricias que hieren, hay abrazos que encadenan, hay besos que duelen y hay juegos que aterrorizan. El abuso sexual habla de muchas formas, tanto que a veces no necesita decir nada para agredirnos. Y ese es el tema que nos convoca hoy junto a nuestra celebración de los dos años de Paso a Paso. Pues contentos además de que exista una campaña así en la ciudad, que además sea liderada por la administración en cabeza del despacho de la primera dama y su gran programa, del cual Somos Hijos Tejiendo Hogares, que tengan todas las buenas intenciones para sacar este tema adelante, para combatirlo, sobre todo para concientizarnos a los adultos responsables de los hijos, porque eso es lo que somos, de los niños en general, y pues para llenarnos y dotarnos de información, porque muchas veces este delito particularmente ocurre, es por falta de información, por desconocimiento, por falta de atención de nosotros los adultos. Hay a veces señales muy evidentes que dejamos pasar desapercibidas, por no conocerlas, por no estar al tanto y por, como decía ahora, desinformación. Pues hoy vamos a informarnos de la campaña, y la campaña se va a encargar de dotarnos a todos los ciudadanos de esta ciudad, responsables de los hijos y de los niños, de llenarnos de herramientas, de empoderarnos para combatir este delito. Así es, Moni, según datos de Tejiendo Hogares, en el año 2017, 1.556 niños, más de 1.556 niños fueron abusados en nuestra ciudad. Por eso hablamos hoy del tema, ponemos el ojo en él para aprender a identificar. Siempre hemos hablado en paso a paso de escucharlos, escucharlos, de hacerlos pertenecer a nuestra familia, a nuestra sociedad, y tenemos que aprender a identificar esas señales con las que ellos nos cuentan qué les está pasando. La línea está abierta, 268-6033, para que compartan la alegría de nuestros dos años, para que hablemos sobre el tema de hoy y participen con sus llamadas. Ya se están viendo, la ciudad amaneció hoy vestida, con anuncios, con vallas, con imágenes, las redes sociales de toda esta campaña que empieza hoy, y aquí es donde empieza realmente el trabajo, con el lanzamiento de esta gran campaña y bonita iniciativa, que ya vamos a conocer a fondo. Pero ustedes irán familiarizando con algunas imágenes bastante impactantes, más allá de por lo que dicen, es como por lo que transmiten. Uno las mira y realmente le da como escalofrío, y eso es a veces lo que tiene que pasar, que sea como una especie de choque que nos sacuda, que nos ponga un poco a pensar en nuestra responsabilidad, particularmente con este tema. Aquí una de las piezas que desde hoy empezarán a aparecer, que seguramente ya habrán visto, pero que hacen parte de esta campaña que hoy presentaremos también en Paso a Paso. Paso a Paso Supremamente conmovedor y disiente cada uno de estos mensajes que apoyan la campaña que lanzamos hoy, que se lanzó esta mañana y que hablamos hoy de ella en Paso a Paso. Y que a propósito, después del programa, tendremos transmisión por Telemedellín de la rueda de prensa, para que se enteren de todos los detalles, componentes, que aquí no alcancemos seguramente a abarcar, y que se hablan desde otra mirada un poco más institucional. Aquí lo hacemos un poco más pedagógico, porque este es nuestro espacio todos los días con ustedes, los padres de familia, los docentes, los vecinos, los amigos, los responsables de los niños. De una vez, démosle paso a los expertos hoy en Paso a Paso. En Paso a Paso están nuestros expertos. Cumplimos dos años, tenemos dos expertos. Yo acomodo la sala para recibirlos. Bienvenida. ¿Cómo están? Muy bien. Los presento Margarita María Gómez, nuestra primera dama, y Juan Carlos Álvarez. Juan Carlos, bienvenido a Paso a Paso, director de la corporación Cariño. Para dos años, dos invitados muy especiales. Bienvenido de nuevo. Además, Margarita, que nos acompañó en nuestra primera emisión, allá en los columpios, no teníamos ni sed. Lo hemos ido construyendo Paso a Paso. Bueno, qué rico estar aquí. Primero, pues, desearle un feliz cumpleaños a Paso a Paso. Qué rico que ya sean dos años de acompañar a los padres de familia de Medellín. Y bueno, a ti, Moni, a ti, Leo, y a todo el equipo que está por allá detrás de cámaras, también apoyando toda esta estrategia que es tan linda y bueno, que nos ayuda a ser una mejor ciudad, a tener mejores familias. Y equipo detrás de cámaras que además digan que no, han aprendido un montón, porque aquí dicen que hasta ya salen y dan consejos de cámaras. Son voceros, eso está muy bien. También, por supuesto, no podemos dejar pasar esta fecha sin darle el agradecimiento a Tejiendo Hogares, pues, que nos adoptó de la mejor manera. Somos hijos del corazón, como dice por ahí. Y, pues, sin ese apoyo, sin ese respaldo, aquí no estaríamos todos los días respondiendo a las necesidades de tanta gente que nos escribe, nos contacta, nos ve, nos agradece, pero también nos exige muchísimo a dar contenidos de calidad, porque esto de criar hijos no es fácil, sino que lo diga Juan Carlos que tiene sedis. Sí. Un altar, cierto. Toda mi admiración, un respeto. Entra Juan Carlos para el altar. Muy bien. Pues bien, decíamos que qué bonita coincidencia, porque fue una coincidencia, no fue nada planeado, que haya, pues, coincidido, valga la redundancia, esta celebración con otra celebración, que es el lanzamiento de esta campaña. Y es una celebración, pues, si lo vemos desde un lado, un tema un poco triste, pero es una celebración porque al fin le estamos haciendo frente, le estamos dando la cara, estamos hablando con las palabras con las que se tiene que hablar para que la gente entienda de qué estamos hablando, nada oculto, nada disfrazado, y, pues, con todo el apoyo de la administración. ¿Qué fue o qué es lo que está pasando hoy en términos del abuso sexual, Márcara? Así es, Moni. Bueno, hoy estamos lanzando más que una campaña, es una estrategia de prevención del maltrato y del abuso sexual infantil. Desde hoy en la ciudad, pues, como lo decía hasta ahora, estamos viendo una serie de piezas y de información que buscan prevenir esta tragedia por la cual pasan muchos de los niños de nuestra ciudad. Hay niños que nadie los defiende, nadie habla por ellos, y somos los adultos, los cuidadores, los padres de familia, los únicos responsables de levantar la voz, de protegerlos, y, bueno, y de entender especialmente sus señales. Toda esta campaña comunicacional se basa en escuchar a nuestros niños, en entender lo que ellos nos dicen, porque siempre, de alguna u otra forma, ellos nos están manifestando las situaciones por las cuales pasan, y los padres tenemos que entender cuáles son esas señales. Entonces, queremos, como adultos, que ustedes, padres de familia, profesores, los que están allá, al tanto de los niños, vecinos, sepan entender cualquier alerta. ¿Qué sucede, Moni? Que no queremos que estos casos lleguen hasta las últimas consecuencias. Realmente la ciudad se conmueve y nos duele cuando nos informa sobre una noticia que nos cuenta que un niño ha muerto a causa del maltrato o el abuso. Pues queremos precisamente que eso no vuelva a suceder. No queremos poner este tema en la gente solamente cuando ocurra una noticia de estas. Queremos de verdad decirle a los padres que tomemos conciencia alrededor de este cuidado, de este tema, perdón. No podemos pecar por desinformados. Nosotros tenemos que informarnos, saber cuáles son esas señales y cómo especialmente tenemos que enseñarle a los niños a cuidarse. Somos los únicos responsables. Entonces, bueno, de eso se trata. Este tema, Juan, que por años ha luchado, ha tratado la corporación Cariño y que ha contado bien con el apoyo de las diferentes administraciones, pero como por los laditos. Es la primera vez que la patadita de la buena suerte ha llegado para trabajar de verdad con conciencia desde, como decía yo ahora, hay que tocar los temas. O cómo lo ven ustedes después de tantos años y tantos esfuerzos ahí como pedaleándole. Así es. Bueno, primero quiero felicitarlos por estos dos años. De verdad que es una entrega y una herramienta muy importante para la ciudad. Muy, muy valiosa. Y que se cumplan muchos más. Muchas gracias. A tu pregunta, yo pues venía a este programa con el interés de decir gracias. Y de verdad que gracias a Margarita, gracias al alcalde. Hace dos años, cuando ellos estaban entrando, nos abrieron las puertas, fuimos con otras dos entidades aliadas. Calaga, la corporación Cariño, trabaja la prevención. Otra entidad trabaja la atención, como el hospital, el hospital Pablo Otobo Nuri, que ha sido un aliado maravilloso, que se ha especializado en ese tema, y la Fundación FAN, que ha sido una entidad que ha trabajado todo el tema de atención, tratamiento. Entonces, las tres entidades fuimos, tocamos las puertas y desde el primer momento sentimos un apoyo. Esta mañana, en la rueda de prensa, decíamos, no creíamos que fuéramos a llegar tan lejos con ese apoyo que nos prometieron. El alcalde decía, hace dos años nos decía, queremos que esto llegue a nivel nacional, esto lo queremos impulsar a nivel nacional. Y esta mañana el alcalde decía, yo mañana le voy a presentar esto a los alcaldes de ciudades capitales. Y eso para nosotros es muy, muy valioso. Entonces, es una gratitud muy grande, porque sabemos los costos que tiene apostarle a una campaña de estas, tan difícil, tan maluca, pero tan absolutamente necesaria. Pero si lo vemos mínimos, frente a todo lo que podemos lograr... Yo quiero decir algo, exactamente. Las consecuencias de un abuso son trágicas, son nefastas, son irreparables. Entonces, nosotros no estamos haciendo un gasto, estamos invirtiendo en los niños. Completamente de acuerdo. Yo pienso que este es un tema de prevención, de conciencia. Un niño abusado es un niño que, pues, laboralmente, después, yo he conocido historias de matrimonios que se han acabado, porque después de muchos años, esa persona confiesa que ese papá o ese esposo fue abusado en su niñez. Y es algo que no es reparable, ya el tiempo no se puede volver atrás. Entonces, para nosotros no es un costo. Miren, Moni, yo quiero decir algo. Yo creo que fue de las primeras reuniones que yo tuve en el despacho. Y yo, como mamá, no entendía esa realidad. Era completamente ajena a mí. Yo creía que eso era por allá, uno que otro caso, que eso no podía estar en mi entorno. Y no. El abuso sexual está en toda la ciudad. Hace parte de todas las comunas de Medellín. No diferencia condición social. Y, bueno, como digo, no podemos pasar más con esta situación, pues, dejar que pase inadvertida. Entonces, digamos que a partir de ese momento, mi compromiso fue, primero, como mamá, alertar de esa situación a mis hijos, enseñarles a cuidarse, hablarles constantemente a ellos, decirles qué les puede pasar de manera directa. Esto no puede ser con misterios ni con tapujos, ni nada. A los hijos hay que decirles, mis amores, a ustedes nadie les puede decir un secreto, porque los secretos son malos. A ustedes, el abuelo Pedro, el tío Juan y el primo Julián no puede tocarles sus partes íntimas, no puede tomarles fotos desnudos, no puede, pues, no les vamos a decir masturbarse, pero no puede mostrarle tampoco sus partes íntimas a ustedes, no puede obligarlos a hacer algo que ustedes no quieran hacer. Hay que decírselos de manera directa. Y bueno, yo pienso que eso es lo que tenemos que hacer todos los padres de familia de la ciudad. Entonces, pues, hoy tenemos que agradecerles a ellos, porque han sido entidades que a través del tiempo han venido trabajando sobre este tema. Y bueno, qué rico que hoy tengamos la posibilidad de contarles a la ciudad todo lo que tenemos para que se informen los padres de familia. Mire, Moni, a mí me duele mucho cuando escuchamos de la muerte de un niño y después dicen que el vecino supo, la tía supo y nadie hizo nada. No, todos tenemos que hacer. A mí me llama mucho la atención una de las imágenes que hice esta mañana es no le pidamos a los niños que callen, que guarden secretos. Por favor, escuchémoslos. Y eso habla la campaña. Vamos a ir hablando de este tema, pero vamos a recibir también una llamada que además, Moni, es muy especial porque es de Sandra Montoya. Sandra Montoya fue la primera llamada hace dos años en nuestro programa y es la primera llamada hoy, dos años después. Sandra, bienvenida paso a paso. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Sandra, también felicitaciones para ti porque nos llamaste sin hijo y a lo largo de estos dos años ya eres mamá. Ay, sí, yo estoy tan feliz. De verdad que no me cabe como la emoción en el cuerpo, en el alma, en de todo. O sea, cómo olvidar ese lunes que yo estaba en la casa de mi mamá y estaba después del almuerzo con mi tío y prendimos el televisor de casualidad y ya empezó ese programa y íbamos a hacer una vuelta y yo, ay, no tío, esperate, yo veo ese programa. Cuando los cortes, cuando empecé el programa y yo, ay, voy a llamar, yo ya que nadie llamaba, es que la línea habilitada y llamé y empecé este cuento y de verdad, yo no me quiero bajar de este bus, no me quiero bajar, es lo máximo, muchas gracias, gracias por darnos, a conocer a Nora Leche, a Carlos González, gracias por esos temas tan maravillosos, doña Primera Dama, doña Margarita, usted yo creo que tiene muchísimo que ver en esto, de verdad, que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a usted, a todo el despacho suyo, a los de la Fundación Cariño, Fundación Fan, que también he estado, pues ahí, untada de todo eso, porque paso a paso le permite a uno eso, entrarse en ese mundo de la maternidad y conocer infinidad de cosas que uno no sabe que existen y le hacen la maternidad a uno tan fácil, oíste, como tan, tan llevadera, tan rica y no tan traumática como a otras que uno las ve que se quieren enloquecer, obvio sí, uno tiene sus días que se quieren enloquecer, pero eso ayuda mucho. ¡Cuán linda! Doña Primera Llamada, muchas gracias por ese mensaje tan bonito. Es maravilla. muchas gracias, Sandra estaba ahí desde el primer día, nos alegró mucho cuando nos contó que estaba en embarazo, que tendría un hijo de paso a paso, que toda la maternidad la ha vivido desde el comienzo aquí acompañándonos y dejándose acompañar de todos los expertos que han pasado por este SEDA, así que bienvenida una y mil veces más a este programa, bienvenida dos años y todos los que se vengan por cumplir. Maravilla, es muy emocionante, es muy emocionante. Hablamos de este lanzamiento, de esta estrategia, sabemos el motivo, la causa, la razón principal es supremamente disidente, pero hubo algún detonante, algún indicador especial que llamara la atención e impulsara más este movimiento. Y yo quiero hacer especial énfasis no en Doña Primera Dama, sino en Margarita, como la mamá de Pedro y Emilio, que ya nos contaba algo cuando yo llegué al despacho, pues no tenía ni idea que esto existía y yo sé que le impactó mucho conocer cifras, conocer casos de lo que podía ocurrir y aquí nos hemos alarmado cuando nos cuentan que un niño de nueve meses o incluso menos llega ahogado por semen en su garganta a los hospitales pidiendo ayuda por los padres, que son casos realmente alarmantes. ¿Qué hizo en Margarita realmente descubrir ese mundo y decir aquí tiene que darle o estar el despacho a través de su programa? Moni, no, pues yo soy mamá y soy mujer y soy ser humano y simplemente eso me hace que me duelan cualquier tipo de estas situaciones y bueno, y siento una gran responsabilidad porque, bueno, finalmente pues estamos en la administración y siento que no podemos quedarnos callados ni quedarnos quietos ni ser indiferentes ante ninguna de estas situaciones y quiero ser como muy enfática en algo y es hablamos del abuso sexual pero también hablamos del maltrato infantil, ¿cierto? de hecho pues para que haya niños que tienen que llevarlos a instituciones médicas por el nivel tal de golpes y de maltrato que han sufrido pues piense solamente en eso, ¿cierto? no es cualquier pela, no es cualquier golpe, no, son cosas realmente dramáticas. Miren, quiero decirles algo, el año pasado las denuncias que recibimos fueron de mil quinientas cincuenta y seis denuncias de abuso sexual infantil, ese es solo uno de los sistemas de denuncias porque también tenemos casos que llegan al sistema de salud, en promedio seis niños, recibimos denuncias de seis niños que están siendo abusados y nosotros que creemos que las cifras son muy superiores, ¿cierto? que hay casos que no se denuncian nunca y que pasan así por el resto de la vida y estos niños pues crecen y por allá en la adultez pues son conscientes de que algo les sucedió y reviven un dolor que quizás nunca puedan superar, entonces pues esto nos duele y algo, Moni, también muy dramático, el cincuenta y nueve por ciento de las víctimas son niñas y han venido creciendo las denuncias de los niños abusados entre los cero y los cinco años y digo niños y niñas porque a los niños también los abusan no es una condición solamente de las niñas entonces eso también nos duele mucho ¿por qué? pues porque los niños entre los cero y los cinco años son los niños que todavía no tienen formas de expresar de una manera muy coherente lo que ellos están sintiendo sin embargo ellos emiten señales y esas son las que nosotros los adultos tenemos que comenzar a entender y a escuchar Juanca ya lleva tantos años recorriendo este camino que es lo más difícil de este tema para lograr impactar a la gente porque uno ve las imágenes uno escucha las historias ven los noticieros cuando esto ocurre y es difícil que la gente no se alarme como el reto más grande ¿por qué es tan difícil crear conciencia frente a un tema tan alarmante? yo creo que es muy concreta la respuesta el reto es creer que a mi hijo le va a pasar a mi sobrino le va a pasar a mi vecino siempre creemos que es al otro lado de la ciudad o con unas condiciones muy distintas y lo que dice Margarita hay que tener en cuenta que todos los niños hombres varones y niñas de todas las edades es que no es cuando tienen 12 años es que eso no le cabe uno en la cabeza a todos los niños de la ciudad les puede pasar esto son susceptibles de un abuso sexual infantil hay una cosa Moni es que el abuso sexual se da en todas las comunas y corregimientos de la ciudad no hay ninguno que se salve el abuso sexual no reconoce ninguna condición económica en algunos sectores digamos que está naturalizado en otros es vergonzoso y se oculta lo que más se pueda pero existe pasa y sucede es decir todos tenemos esa obligación de cuidar a nuestros niños en el poblado el año pasado por decirles algo tuvimos 55 denuncias cierto entonces no es muy ajeno vamos a ir a la línea porque tenemos otra llamada está Margelly con nosotros mamá de Valentina Isabela bienvenida Margelly ¿cómo estás? muy bien Leo muchísimas gracias feliz de poderme comunicar nuevamente con ustedes darles nuevamente los agradecimientos hoy viendo las redes sociales las palabras que tú colocaste me ponía a llorar incluso se me salen nuevamente las lágrimas porque de verdad que ha sido muy emocionante que nos acompañen en este proceso gracias por ese entusiasmo gracias de verdad por el programa a Margarita muchísimas gracias gracias por hacer parte de Teyendo Hogares y con respecto al tema va a respirar para no llorar más respire respire tranquila Margelly muchísimas gracias por el año pasado hacernos partícipes porque la invitación fue para todos con lo de me rehuso al maltrato infantil el foro que hubo la conferencia que hubo tan supremamente especial con la corporación Cariño Pablo Tobón y la fam donde nos abrieron los ojos era impactante cuando la primera persona que habló esta señora no recuerdo el nombre y nos contaba la historia de ella con su hijo que fue abusado posteriormente fue un abusador y es abrirnos los ojos porque como mamá nos duele como familia nos duele como ciudad duele escuchar cifras de niños abusados y de verdad que gracias millones de gracias por abrirnos los ojos los oídos y el corazón para que actuemos por nuestros niños cuando yo le dije a mis niñas con toda la naturalidad no se pueden dejar tocar sus partes íntimas honestas hay que cuidarlas mi mamá me decía no se ponga a decirles eso que pesar de las niñas como les van como volviendo morbosas y yo decía no porque es que nos criaron con que no nos podemos tocar que no nos podemos explorar el cuerpo y después pasa algo y por qué no les dirigiste entonces esa contradictoria desde pelear contra lo que nos enseñaron gracias de verdad millones de gracias por abrirnos los ojos a nosotros y felicitarlos por el programa que esperamos que sea hasta el año sin fin margele muchas gracias yo ahora leía las redes sociales encharcar ojo como dicen por ahí por todos esos mensajes tan especiales además cuando uno oye mensajes como estos y se da cuenta de que el programa ha sido el medio por el cual han encontrado la vía correcta de hacer las cosas cuando uno va por la calle y le dicen desde que los veo no le volví a pegar a mi hijo yo creo que la hemos logrado por lo menos el objetivo va por buen camino con un solo televidente que impactemos yo creo que cada tarde que estamos aquí con eso ha sido suficiente es muy gratificante y retomo las palabras de margele porque me parece vital volver a ese punto muchas veces ese temor de muchos padres de hablar de frente de ese tema con los hijos es el mismo temor que van a tener ellos de contarnos si algo les sucede así es yo pienso que bueno vuelvo y digo tenemos que aprender a escuchar a los hijos y como padres o cuidadores no puede darnos miedo denunciar no podemos sentir ese temor yo quiero contarles algo y es que el 92% de los abusadores están dentro del primer núcleo familiar el principal abusador es el papá luego es el padrastro el tío entonces eso quiere decir que en muchos de los hogares de hoy pues los niños es donde están más expuestos donde más se arriesgan y no debe ser así el hogar es ese espacio y ese lugar que acoge que protege que da amor que da seguridad que brinda cuidado que brinda respeto entonces hay una diferencia bien grande no podemos seguir pensando que la casa de los niños es el lugar más peligroso de la ciudad que es ese lugar más inseguro tenemos que cambiar esas situaciones de manera dramática y contundente por eso también pues Moni estamos desde tejiendo hogares acompañando a los padres de familia y llevándoles herramientas de crianza para que cambiemos esos comportamientos para que mejoremos las relaciones familiares para que generemos también conciencia muy bien pues sin duda hemos hecho un gran equipo y nos hemos como retroalimentado para poder transmitirle a tantas familias para impactar cada vez a más personas sobre este tema tan bonito de criar hijos y de disfrutar la maternidad pues sigamos conociendo entonces los elementos que hacen parte de esta estrategia y al regreso pues nos concentraremos un poco en la estrategia en qué consiste qué va a empezar a vivir la ciudad qué va a pasar cuál es nuestro compromiso realmente con este tema y a qué se compromete la administración de aquí en adelante porque yo ahora decía hoy se lanzó pero aquí es donde empieza empieza el trabajo y a qué se compromete y a qué se compromete Estás viendo Paso a Paso Paso a Paso Señales, señales que tenemos que aprender a interpretar en nuestros niños para conocer qué les está sucediendo vamos a ir a la línea está Claudia con nosotros en el 268-6033 mamá de Mariana y Juan José Claudia, bienvenida ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo estás? muy bien contentos de escucharte y de celebrar estos dos años contigo también muchas gracias a desearles un muy feliz cumpleaños un saludito muy especial muchísimas gracias para Mónica que sean muchos años más que los podamos continuar viendo porque de verdad nos aportan mucho yo que soy docente también me sirve mucho para mi labor para mi trabajo con mis niños a nuestra primera damos un saludo muy especial gracias por estar comprometida con este tema y con el manejo de lo del abuso que de verdad que es triste y alarmante ver cómo día a día se ven más casos de estos entonces muchísimas gracias excelente excelente no tengo sino palabras de agradecimiento estoy en licencia de maternidad entonces aprovecho para verlos no me los pierdo si no veo la repetición en las mañanas en las tardes y de verdad que nos aportan mucho a nosotros en nuestra labor tanto como mamá como docente hermosa Claudia muchas gracias un abrazo especial y que rico que tú también a través de los contenidos que nosotros de alguna manera logremos transmitir te puedas ir a impactar también a esos niños que tienes a cargo yo sería una mamá muy feliz si mis hijos dependieran de tu cuidado porque sé que se nota pues además que lo haces con el mayor de los gustos y con la mayor de las conciencias así que muchísimas gracias muy bien hoy hablamos de la estrategia esta mañana la presentaron ante los medios de comunicación ¿cómo les fue? ¿qué tal? muy bien realmente yo quedé muy feliz y bueno fue un espacio en el que le pedimos muy especialmente a todos los asistentes que replicaran información esto es de todos para todos para compartir para difundir para generar conciencia en los espacios familiares en las conversaciones con las mamás y con los papás en los espacios de trabajo al interior de las empresas bueno queremos que la gente se apropie de esta información y realmente se responsabilice pues del cuidado y la protección de los niños Juan la percepción ¿cómo te fue? ¿qué sentiste? no sentí una emoción muy grande de verdad que salí feliz de acá por lo que les decía ahora creo que es un material muy valioso que deberíamos todos como ciudadanos apropiarnos de él y compartir compartimos tantas cosas que muchas veces no nos llevan a nada qué rico que hoy esta semana todo lo que vean en la alcaldía en las redes sociales de Higiendo Hogares de la Corporación Cariño toda esa campaña que es de la ciudad así nos la pusieron a disposición de la ciudad la podamos compartir para que llegue y llegue bastante es una ciudad que construye una estrategia para la ciudad qué rico que nosotros tenemos en este momento una campaña para prevención para prevenir el abuso sexual infantil y esto que es de la ciudad ¿a qué invita? ¿a qué nos invita a nosotros como ciudadanos? ¿cuál es nuestro compromiso? ¿cuál es nuestro deber? ¿y con qué se compromete la administración? a partir de hoy que decía yo es el punto clave para iniciar no para que termine así es Moni bueno realmente este es un trabajo que hemos venido realizando desde hace mucho tiempo ¿por qué? porque tampoco es un trabajo que realizamos solos es un trabajo que realizamos de manera articulada con las diferentes secretarías de la administración hemos trabajado pues con la Secretaría de Seguridad fortaleciendo todos los centros de atención a las familias donde se reciben las denuncias de abuso sexual infantil también hemos trabajado acompañando a los comisarios de familia ¿para qué? pues para ayudarles también digamos que brindándoles apoyo al apoyo yo creo que el trabajo de un comisario de familia es muy duro porque recibir denuncias de maltrato y de violencia intrafamiliar pues yo pienso que yo no podría personalmente soportarlo entonces también estamos acompañándolos y apoyándolos a ellos también nos hemos encargado de fortalecer ese proceso de atención que se lleva a cabo en las comisarías de familia ¿y cómo? pues encargándonos de que haya más especialistas que atiendan a los niños miren yo les cuento algo cuando un familiar una persona llega con un niño a poner una denuncia por posible abuso sexual el niño tiene que esperar mucho tiempo se deben recolectar pruebas hay que tomar testimonios al niño le quitan su ropa porque su ropa hace parte también de las pruebas entonces nos hemos encargado de adecuar esos espacios para que sean amigables para los niños para que encuentren un lugar así cálido como este ellos puedan pues jugar y estar ahí divertirse en medio de ese dolor que están que están sintiendo también hay pedagogos que acompañan ese proceso mientras los niños están ahí en las comisarías de familia un poco como la vida es bella ¿no? así es en medio del caos hacer lo más llevadero posible hacer lo más llevadero posible esa situación bueno también hemos podido instalar pues como una estrategia para llevarle de manera directa a los niños de la ciudad de las instituciones oficiales programas de prevención del maltrato infantil y del abuso sexual como enseñándoles a cuidarse y también le llamamos esta información a los padres de familia también certificamos a los educadores como cuidadores y replicadores de esta información estamos con buen comienzo estamos también trabajando contegiendo hogares en la escuela ¿y qué hacemos contegiendo hogares en la escuela? fortalecer esas escuelas de padres de familia para empoderarlos para invitarlos al respeto suena triste pero invitarlos al respeto al amor al afecto al cuidado entonces bueno pienso que son muchos los frentes que hemos tratado de fortalecer también durante este tiempo hemos fortalecido la línea de atención a la ciudadanía cuando hay un caso de abuso sexual las personas pueden llamar a la línea 1, 2, 3 de la alcaldía de Medellín y a través de esta línea pues se activa la ruta de atención a estos casos entonces no es un trabajo de un día para otro es un trabajo que hemos venido realizando arduamente desde hace varios meses y preparándonos porque somos conscientes que esto va a detonar muchas situaciones hay gente que va a parar y va a decir yo he estado dejando de hacer algo que tengo que hacer el abuso sexual infantil es un delito y como delito pues hay condenas que pueden llegar entre los 20 y los 25 años de cárcel o inclusive más si llegan hasta la muerte ¿cuál es el gran temor que han identificado entre las personas que lo saben y lo callan? Moni pues yo no soy quién para decir eso pero yo asumo que hay personas que lo llevan naturalizado que no lo ven como algo malo posiblemente hay personas que sienten vergüenza que sienten temor no sé yo pienso que ninguna de estas situaciones es una disculpa que no podemos seguir guardando silencio que lo primero ante un posible caso de abuso es alejar al niño del agresor y denunciar pero hay un temor perdóname un segundito pero también hay un temor y es muchas veces como es el proveedor económico en la casa quien está abusando entonces estamos arriesgando una estabilidad económica ese es uno de los principales temores pues que se da el prestigio el que dirán el desequilibrar la familia hay muchos temores pero frente a esas denuncias total reserva por supuesto así es hay un manejo absolutamente profesional la persona que denuncia nunca se va a saber quién denunció lo importante es que lo hagan se pueden realizar denuncias anónimas y hay que garantizar ese anonimato muchas veces por ejemplo son los profesores los que detectan un abuso y eso lo valoramos inmensamente y por eso también nos encargamos de brindarles como toda esta información a los agentes educativos y a los profesores porque hay profesores que son quienes llevan a los niños a los hospitales a los centros de salud Margarita Juan Carlos el abuso sexual es un flagelo es un delito un flagelo mundial pero cómo está Medellín con relación a otras ciudades en el país y a otros países bueno yo quiero decirte algo Leo y es que un solo caso nos duele inmensamente hoy Medellín es la segunda ciudad con mayores casos denunciados de abuso sexual infantil y eso es dramático no podemos ser ni la primera ni la segunda ni la tercera no queremos ningún niño abusado más y hablando de cifras también está clarísimo que las cifras que se tienen son subregistros ¿cierto? se conoce el 5 del 10% aproximadamente de lo que es la realidad pero estoy de acuerdo con Margarita un solo caso de abuso sexual infantil ya es algo gravísimo que la ciudad debería rechazar es que siquiera que exista el término para designar esa acción ya es escandaloso ¿no? pues ni siquiera eso tendría que llamarse de alguna manera porque no debería existir no debería presentarse y uno se pone a pensar que este ha sido un tema desde que las administraciones digamos han tomado conciencia y han tomado la batuta frente a esto y pues Juan sí que lo sabe con la corporación ya muchos años insistiendo en el tema que pese a que uno cuenta uno muestra casos salen en las noticias en los medios la gente como que no es carmienta y esta estrategia ¿qué busca? o ¿cómo busca impactar? ¿cuál es ese componente diferenciador que va a hacer que abramos los ojos la mente y todo lo que tenga que ver frente a este tema? Moni queremos prevenir nosotros queremos concentrarnos en la generación de conciencia en decirle a la ciudad ojo que esta problemática es real ojo que no son casos aislados ojo que puede estar puede llegar a tu casa el abuso sexual ojo que no podemos seguirnos quedando callados y ojo que hay que denunciar también ¿cierto? esa es la estrategia eso es lo que buscamos no queremos más silencio hoy hablamos para una administración es más fácil seguir mostrando las cosas buenas y las cosas bonitas ¿cierto? pero no es una realidad social y nos toca también mostrar las realidades de nuestra ciudad esa es nuestra responsabilidad no podemos seguirnos quedando callados pero digamos ese quedarnos callados ya vamos a ir a la línea tiene mucho que ver con el tema de que ya ocurrió no se quede callado pero en el tema de la prevención ¿cómo prevenimos un abuso sexual? mira, en esa parte esta campaña no es solamente un tema mediático sino afortunadamente la corporación Cariño hace parte de esta estrategia o nos invitan a esta estrategia para trabajar la prevención y donde trabajamos la prevención en la comunidad directamente vamos a la comunidad con equipo psicosocial empoderamos a los niños a los padres de familia a los docentes a los niños les decimos primero que se deben cuidar partir todo desde el autocuidado explicarles qué es el abuso sexual infantil qué hacer qué no hacer a quién acudir si se sienten que están siendo vulnerados de igual manera llegar a los papás decirle a los papás qué es un abuso sexual infantil porque muchas veces se desconoce decirles que es un delito llegar a la institución educativa a los profesores coordinadores rectores hablarles de las leyes la ley 1146 dice que ellos están en la obligación de denunciar el delito ¿cierto? les da miedo con razón muchas veces ponen en riesgo su vida pero es algo que tienen que hacer nosotros en este momento en este marco este año tenemos como compromiso capacitar y prevenir en prevención a 7000 niños de las instituciones educativas y de y hogares de buen comienzo de de jardines de buen comienzo de esos 7000 niños están 700 agentes educativos docentes directivos y estamos también hablando de 3500 padres de familia que van a recibir esta herramienta estos talleres que son talleres en los que queremos brindarles herramientas para la prevención el abuso sexual habla de muchas formas escúchalos así mismo escuchamos nosotros aquí a nuestros televidentes como a Diana que está en la línea 268 60 33 mamá de Samantha Diana bienvenida ¿cómo estás? hola muchas gracias ¿cómo están ustedes? bien muy bien contentos celebrando dos años lanzando esta estrategia tan importante ¿qué nos quieres compartir hoy Diana? pues mira la verdad no sé si sería adecuado decirlo estaba rogando porque me entraba la llamada pero yo soy una de las personas que fue abusada y yo he tratado de inculcar mucho la comunicación en mis amigos porque mis amigos ya son papás ya tienen hijos yo les digo no no se pongan por decir así no tenerles confianza a sus hijos inculquerles confianza porque pues con mi mamá no fue así y eso fue un momento muy duro para mí inclusive yo mi hija apenas tiene tres añitos y yo con ella he tratado en lo posible de que ella sea amiga mía de que no seamos enemigas que seamos amigas inclusive yo le he dicho ella está muy pequeña ella no sabe casi pero yo le digo mami vea yo la baño sé pero si usted no sé usted ya en un momento que sepa bañar usted misma usted misma se toca sus partes y todo si me entiende y no pues la verdad para mí sí ha sido un poco complicado pues la situación no la he logrado superar pero pues cada día es un nuevo vivir Diana pues primero agradecerte el valor de llamar y compartir este testimonio porque cuando hemos tocado este tema que no ha sido la primera vez y afortunadamente ha sido muchas veces siempre aparecen estos casos de personas digamos que con ese taco y encuentran en este espacio como esa confianza para hacerlo para abrir sus sentimientos y para impactar a otras muchas personas yo también quería decirle las gracias a Diana por compartir esto y quería aprovechar esta llamada que nos hace Diana y es nunca es tarde para pedir ayuda o sea Diana hoy puede pedir puede no además de que puede debe pedir ayuda porque pues es algo de lo cual ella fue víctima y necesita sanarse siempre será un delito me refiero en términos de la ley o ese delito prescribo sí siempre será un delito lo que quiero decir en este momento es más desde una ayuda psicológica para ella sí pero también me refiero al tema de ir y denunciar no importa cuántos años hayan pasado no importa eso es importante aclararlo porque la gente dirá no pues ya pasó mucho tiempo ya que va a pasar nunca y eso es liberador además de que es nuestra responsabilidad asumo yo que para la víctima es liberador no sé cuál es el caso y voy a hablar un caso diferente al de Diana que sabemos que quien haya abusado hace muchos años de una persona lo siga haciendo con otra entonces por eso es importante pero Juan Carlos por ejemplo la corporación Cariño pueden acercarse personas que han sido víctimas de abuso sexual hace muchísimo tiempo y recibir ayuda asesoría psicológica nos pueden llamar nos pueden llamar pueden buscarnos y nosotros les damos un lineamiento que seguir perfecto vamos a ir a un corte muy breve con otro de los mensajes que tiene esta estrategia para evitar el abuso sexual infantil ya regresamos estás viendo paso a paso un corte un corte un corte El Abuso Infantil 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 niño en un parque, en un centro comercial, en cualquier espacio público, el éxito de esta estrategia depende de todos nosotros como ciudadanos ejerciendo nuestra corresponsabilidad. Son los niños que no son el futuro, son el presente. Muchísimas gracias y pues estaremos dando cuenta de todo lo que pase con esta bonita estrategia impactante por demás. Muchas gracias. No solo por venir, sino por hacerle frente a este tema. ¡Ay, por Dios! ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchísimas gracias! Paso a paso. Y Verónica, por aquí despidan ya, despidan ya, 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 los puedes despedir. Pues feliz cumpleaños. Esta torta es también para ustedes, quisiéramos que esto de la tridimensionalidad, que se hiciera posible enviarles un pedacito de torta. Este cumpleaños es también para ustedes que han hecho a sus hijos paso a paso cada día más felices y con ese hacerlos felices han ido tejiendo hogares. Muchísimas gracias. La velita. La velita. ¿No? Pues todos. Mamá, mamá, mamá. Mamá, mamá. A las dos. Y a las tres. ¿Cuál es el deseo? Por más años más. Eso. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos a este gran equipo de producción que está tras las cámaras, a ustedes frente a los televisores y que sean muchos pasos. Se volvió a aprender. Bueno. Y otro año. Cada vez que aprendo un año más. Otro, otro, Moni. Bien, bien, bien. Gracias. Chao.